¡Compas Sique y los de la Santa! Tenemos el Sur Centro de Los Ángeles y vamos a prematar toda la competencia de mis compas aquí. ¡Ánimo, viejo! El contrabando. ¡Ah! ¡Oye, joven! ¡Alincuencia! Dicen que había estado preso por ese narcotraficante. Y a los meses que él salió, lo hallaron, ya no lesaron. Le han cortado los brazos por orden de un congital. ¡Uh! ¡Adiós! ¡Adiós!